El 2023 arrancó puro fútbol y vos no podés perderte nada. Los torneos de verano, el primer clásico del año, todo el campeonato uruguayo, la Copa Libertadores, la Champions League, las ligas europeas y mucho más. Mirá los deportes en vivo de ESPN en Star Plus con tus planes entretenimiento de Antel. Contratá el plan Fibra Entretenimiento con 20% off los primeros tres meses o el plan móvil Entretenimiento y disfrutá de 220 gigas por mes. Antel, estamos para conectarte.